Muchas gracias. Buena suerte. Gracias a usted, señora Esmeralda. Adiós. Hasta pronto. Adiós. No sé mucho sobre el mercado de valores, pero dicen que una inversión puede multiplicarse por 10. Por supuesto, a veces incluso más. Veo que tiene espíritu de inversionista. Pues, ¿puedo oler el dinero? Pero estos días hemos estado algo cortos de fondos. Entiendo. Dígame, ¿dónde queda su comercio? En Surichi. Yedicure. Venga un día y pruebe nuestro arroz. Cuente conmigo. Alara. Alara, ven aquí. ¿Qué sucede, abuela? ¿Podrías encargarte de callar, por favor? Se llevó al padre de Zeynep. ¿Quién sabe qué tonterías le estará diciendo? Pero, abuela, creo que también estás obsesionada con él. Anda, niña, ve. Hazte cargo de él. Está bien. Ay, no pueden irse así. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Estás aburrida? Pues no deberías. Esta también es tu boda. Así que disfrútala. Aquí estás. ¿Acaso la fiesta te aburre? Solo estoy un poco cansada. Entonces, ¿estás lista? Pronto se tomará la foto familiar. Quedarás oficialmente unida a la familia. Pensé que ya lo había hecho al casarme con Onur. Oh, no. Te equivocas. Yo, por ejemplo, divorciado. Pero sigo estando en la foto familiar. ¿Por qué crees eso? No sé. Porque conozco su secreto más importante. Es una broma. Porque soy el padre de Khan. Pero está atención a los detalles. El niño es importante. Pero la verdad es que todos en esa familia me odian. Pero no dicen nada para no alimentar los chismes. Lo que quiero decir, flamante novia, es que no importa si te aman o no. No importa quién te respalde. Lo importante es siempre salir en la foto familiar. Si estás, existes. Si no estás, pues no. Cuando hablas así, siento que tomé la decisión equivocada al casarme. Eso lo descubrirás por ti misma. Pero el consejo de alguien que ya fue novio, un viejo novio, debo agregar. No creas que los Belloglu son una familia. Porque ellos no lo son. Son una empresa. Si tienes esto en cuenta, vivirás más tiempo en esta familia. Vamos, es hora de tomar las fotos familiares. Vamos. Vamos, abuela. Ya te están esperando. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!